Música Cientos de personas acudieron a los cementerios de la ciudad para visitar a sus difuntos, a quienes llevaron diversas ofrendas, por lo general flores. Las hermanas Claudia y Hermenegilda Herrera cada año venden amplia variedad de flores en el cementerio general, que son esenciales para adornar los sepulcros. Pues ahorita sí hay gente, los días anteriores no hubo nada, pues ahorita sí estamos contentos, quedamos trabajando. Pues estamos vendiendo grisaldas, pujú, amor seco, polar, gladiolas. Hay personas que cada año compran conmigo y me da gusto de verlo. Pues ellos llevan variado, llevan gladiolas, ramitos, hay personas que de colores les gusta o color amarillo o blanco. Los visitantes colocaron coloridas flores y veladoras en las tumbas de sus difuntos, que limpiaron con la ayuda de cubetas con agua. Algunas personas platicaron con sus difuntos, mientras otros rezaron rosarios. Estos días son de reconciliación, de perdón, pero sobre todo para tener presente a quienes adelantaron en el camino y llevarlos en el corazón. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa. ¡Gracias!